¡Acao! Señora de las cuatro décadas, he pisado hasta el fuego en el mar. Su típica ya no es la de los pinces, pero el tiempo no sabe imaginar. De ese punto que se sueña, so cual la volcánica de su vida. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir. De ahí detrás de esos tiros de plata, y esa de la santa unidad, hemos reído hijos que os saben gritar. Señora, no le quiten los dos vida, por un cambio de vida en los baños, que es mejor. Señora, no le quiten los dos vida, póngale vida en los baños, que es mejor. Porque no te lo suena la ser el amor, siente las mismas dos mías. Y si tú haces mucho más de 20, no te lo sigas de repente. de su cena marcada, no te lo suena la esperanza, entre experiencia y gobierno. Señor, no te lo suena la esperanza, ¡no te lo suena la esperanza! un señor, su figura detrás del pescote, su talento está en marichar, con más cuidado y la perdiaba, señor de las cuatro décadas, trescientas bellas para los treinta, con sus cuarenta y tapos encima, que te abandras por donde camina, que no se dueña de cualquier lugar, señora, no le quitemos la subida, póngale vida a los baños, que es mejor, señora, no le quitemos la subida, póngale vida a los baños, que es mejor, porque no te las crezcan hacer el amor, si te las fijan los días, necesito ser mucho más de fe y te, no te los crezcan hacer el amor, y de repente, eso se va bailando en cuenta, en la experiencia y juventud. Gracias. 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 ¿Qué tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este veneno? Señora, no le quitan cosas a su vida, ponganle vida a los daños, crees mejor. No le quitan cosas a su vida, ponganle vida a los daños, crees mejor.